Hoy el reto es hacer un dibujo con colores aleatorios. Voy a elegir cinco colores a ver cuál toca. Vale, los he puesto todos en una caja para no hacer trampa. Y me ha tocado... ¿Esto qué es? Un rosa. Me encanta el rosa. Muchísimo mejor un rosa. Vale, rosa y verde. Funciona. Esto... ¡Ay! Muy bien. El transparente que viene por defecto. Estupendo. Bueno, este cuenta con un rotulador. Es que no puedo hacer otra cosa. Un azul. Y por último... Un naranja. Al final realmente es como si solo tuviera cuatro colores. Y sinceramente, podría no haber hecho a una persona. Porque la verdad es que me he complicado bastante la vida. Había planeado qué colores utilizar para cada cosa. Y cuando estaba haciendo la blusa todo estaba bien. Pero es que el naranja ese quedaba tan mal con el resto de colores. Así que intenté arreglarlo como pude. Pero bueno, así son los retos, ¿no? Quedan cosas muy extrañas.